¡Ja! ¡Ja, ja, ja! Tú sabes quién llegó Y que hay vivir ¡A lo loco! ¡Atención! Solo se admiten loco ¡A lo loco! ¡Arriba la fiesta! ¡A lo loco! La caseta nuestra no tiene problemas, siempre tenemos buen ambiente y aparte que todo el que viene aquí lo dotamos con cariño. Lleva ya, como dije antes, más de 40 años la caseta en la feria y mientras que yo viva, si Dios quiere, me dé muchos años de vida y fuerza, pues si no, no vale para nada y estaremos aquí, estaremos aquí, porque son muchos años ya. Procuramos tener un ambiente bueno, gente que venga a divertirse, a comer y a beber y que no meta la pata porque son los malos que tienen las casetas en feria ya cuando pasa cierta hora de la madrugada, que nosotros, no sé, no se está hasta por la madrugada, pero vamos, se está hasta la hora que dure. Y procuramos seleccionar un poco, dentro de las posibilidades, la gente que entre a la caseta, que sean personas que vengan a divertirse, a pasarlo bien, pero que no vengan a meter la pata, si es posible, si es posible. Hoy en primer lugar es martes de feria, después de un domingo rociero espectacular como hemos tenido este año en la feria de aquí de Ajeciras, ha sido un domingo increíble, muchísima gente. Después hemos cogido y hemos empezado el lunes, que aunque la feria estaba tranquila, nuestra caseta sí tenía su ambientecito y ha funcionado muy bien. Y ya hoy martes lo que nosotros esperamos, aparte de la cantidad de comidas que podéis ver que tenemos aquí hoy, que la gente hace de una manera tradicional la feria comiendo y bebiendo, a partir de las 6 de la tarde, nosotros empezamos con nuestro espectáculo de mala manera. Cuando nosotros trae mala manera es un espectáculo en general en la feria, es un grupo que nosotros descubrimos hace muchos años. Cuando trae mala manera es una necesidad de reloj aquí, porque además que es parte de la peña veterana, es otra cosa. Descubrimos un grupo que es la revelación constante de todos los años en la feria. Ellos, nosotros que somos hosteleros, que montamos en los barrios, en la caseta de la Alcaría, aquí en Ajeciras, en Los Veteranos, que es nuestra reina de Ajeciras, y Turí, Turí en la línea, de la cual yo soy el presidente, y yo como linense, pues donde más estoy, donde también la vivo, donde van, triunfan. Y la gente ya los sigue. Y es un grupo que ha empezado de menos a más y ya tiene un éxito increíble, pero no solo aquí, sino en ciudades como Córdoba, porque ellos son de Tarifa, en su ciudad ya han triunfado, pero por ejemplo, vengo de Córdoba ahora y me han dicho en la feria, que en la feria anda un pelotazo allí, y la gente me estaba preguntando en Córdoba por ello. Es increíble que ya está pasando las fronteras del campo de Gibraltar, porque son un grupo muy original, es un grupo muy natural, y la gente lo ve en el escenario y ahí está, ahí está que están triunfando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!